Hola, soy Kiko Balsa, vengo de Venezuela y vivo aquí en la costa de Telde, aquí justo al lado, donde revientan las olas. Llegué a España en el año 2001, yo allí en Venezuela había estudiado cine, soy actor también, y surge la idea a través de un amigo que es gallego, que vive aquí en Gran Canaria, de venir a pasar un verano, el verano del 2005, un par de meses, y entonces ya nos vinimos y nos instalamos aquí. Este es uno de los sitios quizás de mis preferidos, si vemos hacia ella, hacia aquella zona, tenemos la oportunidad de ver lo que son las palmas de Gran Canaria, si miramos del otro lado, terminamos de ver todo lo que es el resto de la costa, está la playa de la Garita, Olla del Pozo, playa del Hombre, que es la playa de los surferos, e incluso hasta el faro de Taliarte. ¿Han sacado algo hoy, señor? ¿Cuál de palmetones o dos de palmetones? ¿Papetones? ¿Palmetones? ¿Palmetones? ¿Estos son los palmetones? Estos son los palmetones. ¿Y ese típico de aquí de la costa de Telde? Sí. ¿Sí? ¿Y esto es bueno para freír, para la sopa? ¿Para freír? ¿Para freír, sí? ¿No tiene mucha espina este? No, tiene más que la espina del centro nada más. ¿Y este rojito que está aquí, qué es? Una vieja. ¿Una vieja? Ah, ese es típico de aquí de Canarias, ¿no? Sí. ¿Y estos son sardinas layas? ¿Sardinas? O sea, que usted todos los días come pescado. Casi todos los días, casi, casi. Pues, qué bueno, ¿no? Allá, justo al lado de aquel bloque rojo, está mi casa, que está enclavada como en medio de las rocas, con unas vistas impresionantes. Telde es un poco mi referencia desde mi primer día de llegada a las Islas Canarias. Y ya la ha hecho también, de alguna manera, mi casa. Estamos aquí en el casco histórico de lo que sería el centro del barrio de San Juan. Aquí está la iglesia y el casino. Pero, aquí hay un rinconcito que a mí particularmente me gusta muchísimo. Y es una tienda de aceite y vinagre que tiene muchísimos años. Vamos a conocer a Panchito Jiménez, que no tiene desperdicio, la verdad. Hola, don Panchito, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal el día hoy? Hoy, igual que todos los días que estamos pasando. Qué bonita la tienda, la tiene cada vez con más cosas, ¿no? Tiene cosas súper antiguas. Antiguas, sí. Sí. Pero, la tienda fue fundada en el año 1915. Madre mía, por Dios, tiene casi 100 años. Le faltan 5. Le faltan 5, sí, señor. Y estaba viendo también, que no tiene desperdicio, las botellas que tiene usted aquí, ¿no? Sí. Hay unas que son súper antiguas. ¿Cuántos años tiene la más antigua? Yo creo que la más antigua tenga son cerca de 70 años. ¿Cerca de 70 años? 40 y pico. Sí. Al 2010. Cuántas cosas, ¿no? Entrar aquí es entrar como a un museo. ¿Qué es lo que suele vender usted aquí de todo, no? ¿Qué vende? ¿Refrescos? Alguna copilla, refrescos, zumo. Sí. Se pesa. Esto es un fenómeno, ¿no? De cuando en cuando nos sorprende. El cordón umbilical aquí. Aquí está el cordón umbilical. Salido. Ahora les voy a mostrar el barrio de San Francisco, que es un barrio que particularmente me encanta. Está enclavado en medio de Telde, justo al lado de San Juan también, ¿no? Me encanta venir a este sitio porque es el típico pueblo canario de casitas blancas con piedritas. Que tiene tantos callejoncitos y que muchas veces te sorprende, ¿no? Tiene un poco el efecto laberinto. Esta es la casa en la que vivo y fíjense qué vistas más maravillosas tenemos aquí. ¿Cómo no quedarse aquí? Esto invita ya, desde luego, el horizonte. Tenemos aquí la playita al lado. Pero vamos a conocer la casa desde dentro. Y quiero que conozcan también a Cristina, a Manuel y a Lolita, que merece la pena. Vamos a que los conozcan. Venga. Hola, Lolita. Hola. Cristina y Manuel. ¿Qué tal? Ellos son mi familia. Mi familia que, mira, ya ves cómo me reciben. Mira qué cantidad de cositas tienen por aquí puestas. ¿Qué mesa más curiosa tenemos aquí? Donde hay desde una empanada gallega, las típicas papas arrugadas con su mojo picón, la ropa vieja y la cachapa venezolana. Es decir, tenemos aquí una fiel representación de lo que pueden significar las Islas Canarias. Aquí hay una fusión de muchas nacionalidades. Yo conocí a Manuel en Madrid. Vinimos a pasar un veranito de dos meses que se extendió a cinco. Y ya hoy en día, fíjate, ya se ha transformado en años. ¿Y ustedes son gallegos y viven aquí en Canarias? Sí, nosotros vinimos para un proyecto profesional, pero hace ya muchos años, como 20 años. En el año 90. Y venimos para un proyecto de cuatro años y de repente fue absolutamente imposible marcharse, porque ya decidimos que esta era nuestra tierra y nuestra gente. Por los canarios, por los venezolanos y por los gallegos. Claro que sí. Salud. 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 Pues nada, familia, nos vamos que tenemos que ir a darnos un paseíto por Telde. Esto es otra de las caras del municipio de Telde, del Valle de Ginámar. Del Valle de Ginámar que ha sido también tan marcada, sobre todo en los últimos tiempos, con una connotación tan negativa y tan fea. Y hay que aprender a descubrir esa parte positiva que también la tiene, el lado amable de su gente que también está aquí. Venimos de ver las imágenes de aquel Valle de Ginámar, unas vistas bastante bonitas, pero qué afortunado soy de poder estar justamente aquí en este rincón. Fíjense lo que es Playa del Inglés, pero sobre todo las dunas. Fíjate las dunas que tenemos del fondo, con ese atardecer que acabamos de ver. ¿Cómo no quedarme en esta tierra con este privilegio que tengo aquí alrededor, por favor? Pues me voy a poner un poco más presentable para irnos de marchita. ¿Vale? Venga, vamos. Esto es el apartamento de la casa, de donde suelo venir los fines de semana. Ya ves, es pequeñito, pero cómodo, donde vengo y veo aquellas vistas que acabas de ver. Esto es extasiante, la verdad es que soy un afortunado. Y ahora, si te parece, nos vamos para la marcha del sur de Playa del Inglés. Venga, vamos. Hola, Javi. Hola, Javi. Hola, Javi. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Bien. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Quiero hacerme una foto? Sí. ¿Sí? Una foto de mi época. ¿De este? Vamos a elegir el traje. De Luis V. 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 es muy bonito. Ah, este está muy gracioso. Sí. ¿Puede ser con este? Sí. Venga. Merece la pena ver el encanto que tiene este sitio. Fíjense, las luces, lo distinto que es, súper moderno, súper diseño. Pero vengan para que vean, porque sobre todo aquí hay una lámpara espectacular. Y una pared que ven aquí al fondo, fíjense, hecha por Guillermo también. Fíjate esta luz, qué bonita queda aquí en el centro. Todo así como muy cuqui, muy acogedor. Tiene un ambiente muy chilado. Y sobre todo que también le dan la oportunidad a nuevos artistas, como están viendo en las paredes, pues dan la oportunidad a todo aquel que venga de exponer. Bueno, pues ya ha llegado el momento de la despedida. Yo me quedo aquí en la Bouillé para tomar algo aquí con mis amigos, Chris, Manuel y Jesús. Y pues nada, hasta otra. Ha sido todo un placer haber estado con ustedes. Y nos encontramos aquí de nuevo en Gran Canaria, donde tengo mi sitio, mi fortuna y mi familia y amigos. Adiós. 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 Adiós.